No el campeonato grande en Nuevo Escolar. Julio, quiero hacerte una pregunta, porque todos mis muchachos se inspiran en ti, mis alumnos se inspiran en ti en Italia. ¿Qué tú le consigas a los muchachos que están empezando a ser bolseos? Mucha disciplina, mucha voluntad, mucho deseo de lograr sus sueños, lo que ellos quieren, que no hay meta difícil en la vida, ni hay rivales pequeños. Cumplimiento de la orientación, cumplir lo que digan los entrenadores al 100, y sobre todo, cada día que vas a entrenar.